Guadalupe Salazar Guadalupe Salazar con el pelo blanco Nunca nadie se acordó de alguna pensión Sospechaba las mentiras de los gobiernos Quiso aceitar de nuevo su fusil Afuera de la vivienda Con su flor, su perro y su bote No pudo más con la renta Y el desalojo la mató Guadalupe Salazar murió de alcohol y vergüenza La costura no da más para sobrevivir Murió con el ropero y las lunas fuera Quiso aceitar de nuevo su fusil Guadalupe Salazar Guadalupe Salazar